¡Muy buenas y bienvenidos! Pues la partida está empezada, como os he dicho Y bueno, vamos a intentar remontarla A toda costa, vamos a ir un poquito a saco Vamos a arriesgar, vamos a ver si responemos ya de una puta vez Seguimos con la A91 Nos queda una baja más para cambiar a la M60 La gorda Vamos por aquí, vamos detrás del compañero Vamos a ver si le utilizamos un poquito de cebo Vale, me parecía que ahí enfrente había uno Vamos despacio Vamos a arriesgar, pero tampoco vamos a hacer el gilipollas Vale, no hay nadie por aquí Me parece que hay gente por la izquierda No, tampoco, joder, llego tarde a todos sitios, colega Hostia, aquí a la derecha hay uno, hijo puta que ha matado a Kenny Perfecto, nos quitamos la A91 Vamos con la cerda, la M60 A ver tú, Dios, Dios, Dios Le voy a hacer un abracadabra, ahora me ves, ahora no me ves Muérete, coño Perfecto Y tú, y tú también, joder Nos hemos quitado la M60, vamos con la N94 Bueno, 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 ese estaba tocadísimo Olía muerto Vale, por izquierda viene otro Saltamos Y... Vaya manera de empezar, joder Sí, señor, vamos con la Desert Beagle del 44 A ver, no, no se me da bien esta pistola La verdad que no, no es mi favorita Pero bueno A ver tú Es que, es que no tengo confianza con esta pipa Ah, mierda Vale, vale, te lo regalo, colega Es para ti Vale, perfecto Tenemos que hacer algo para poder remontar esta partida Joder Vamos a arriesgar un poquito más Vamos a meternos por aquí Vale, el colega está disparando Hostia A ver Ya, mierda Hostia, que hostilidad no he sido yo Ha sido mi colega Vale, recargamos A ver tú Vamos, no, vale Me parece que el colega está en líos por aquí No, yo creo que él puede Vamos a hacer el típico franqueo Que se hace por esta zona Vale, quita, gordo Quita, que no veo A ver Dios, te quieren morir Mierda Es que no puedo con la Desert Beagle Perfecto Perfecto Ayuda igual a la eliminación Nos falta una baja A ver si cuando reaparezcamos Nos podemos quitar esta pistola Esta pipa La verdad que no me gusta Tiene mucho retroceso No puedo controlarla Es indomable la hija de puta Vale Tenemos que arriesgar Como he dicho Tenemos que arriesgar Parece que por aquí A ver tú No tenías un agujero Pues ahora sí que lo tienes Chavalote Vale Vamos a seguir a saco Vamos a adelantar líneas Vale, vale Por izquierda hay gente Llevo un rifle TD A ver Asómate Estate quieto Chaval Estate quieto Venga Me voy a tomar mi tiempo Vamos a recargar Volvemos otra vez A mirar hacia esa zona de allí Estoy jodido Pero mierda Te quieres meter gordo No coges por la puerta Puto gordo de mierda A ver Sé que estás ahí Joder Sé que estás ahí Asómate Hombre Asómate un poquito Mierda Porque sales tan rápido Que así no te pillo Estoy cagado Estoy en este momento Estoy bloqueado No sé No sé si tirar para adelante Para atrás A ver si de ahí Se lo mata Lo mata el colega Vale Pues vamos a arriesgar De cadera Sí señor De cadera Bueno Bonito baile Me acabo de marcar ahí Recargamos A ver A ver Que vemos por aquí Pero aquí parece que no hay nadie Esta zona parece que está tranquila Nos asomamos por delante Bueno 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 Me parece que están por detrás Sí 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 En el minimapa veo mucha gente A ver A ver A ver Mierda Me matas a mí Tienes al puto gordo ahí enfrente Y me matas a mí Por el amor de Dios Con la Desert Eagle del 44 Bueno No pasa nada Vamos a ver Cómo va el primero A ver si podemos Recortar un poco más Vale Hay dos tíos que van primeros Están bastante lejos Están bastante lejos Pero nada es imposible En este juego Nada es imposible En Battlefield Vamos a arriesgar un poquito más Ahora vamos a ir por la zona de en medio Adelantamos Adelantamos líneas Sí señor Vamos a adelantar líneas La verdad que En modo maestro almero En este Battlefield 4 Tiene unos respawns Muy lejos Que le quita mucha Mucho frenetismo Hay dos cadáveres Por la derecha No vais a venir por aquí ¿No? Vale Si no vais a venir por aquí Voy a ir yo por aquí A por vosotros Cojones A ver Si, si, si No veo a nadie A ver ese de ahí Digiere por la espalda Perfectamente Vale Nos hemos quitado el rifle Tede Y vamos con No sé qué metralladora es esta Joder Es una gorda Pero no sé cuál de todas Hay tantas Creo que la M249 Vale Ahí abajo hay uno Dios Es que la gorda Pesa mucho Sí señor La M249 Bueno, bueno, bueno Se nos están escapando Los primeros Tenemos que hacer algo chicos Esto no puede quedar así A ver si ya respawníamos De una puta vez Vale Bueno Se ha alejado uno ya Se nos está alejando el primero Un poquito más Lleva un arma más por delante Vamos a cruzarnos A ver este de aquí Que te he visto A ver, a ver A través de la pared Si, de regalo De regalo me llevo a ese Al colega Vale Llevamos la A ver que llevamos Sí señor La Saiga 12 La tanqueta portátil Sí señor Madre mía Más escopeta Más OP Más overpower Vale Vamos Sí, por la izquierda Seguramente que vengan por aquí Hostia, están allí Están allí Lo sé, que lo sé Están los quietos chicos Que no Que no llevo a un enfoque Ayuda igual a la eliminación Tócate los cojones A ver si de ahí Guau, guau Yo creo que tengo que Joder Joder, joder, joder 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 Luego a mí me matan de un saigazo Muérete Sí señor Perfecto Hemos cambiado No sé qué ametralladora es esta A ver Señora QVZ95 Creo que es una china Recargamos Va muy, muy, muy bien De cadera esta arma Mierda, mierda Me está sonando el WhatsApp Jejeje Vale, a ver Me encanta esta arma Me encantan las armas chinas Vale, a ver si de ahí Estate quieto Perfecto Perfecto, perfecto Sí señor Vamos con la 870 Ahora si no me equivoco Vamos a dilatar a unos cuantos insensatos Estoy bloqueado Llegan momentos en que me bloqueo Quiero arriesgar Pero a la vez Quiero morir poco Porque necesito matar Uy, uy, he llegado tarde Vamos por aquí A ver ese de ahí Venga, chemo Que estás más manco que Doraemon Tienes menos manos Tienes menos manos Que Doraemon Joder No puede ser Esa baja Esa baja tenía que ser mía Macho Tenía que ser mía Si quiero recortar No puedo fallar tanto A ver, vale Si hemos recortado unas cuantas armas ya Creo que el primero se está atascando Hostia, ¿Dónde va este ciego? Está más ciego que Stevie Wonder Por Dios Vale, perfecto Vamos a ver si nos quitamos a uno más Buah, bueno, bueno El amor de Dios La tanqueta portátil Es que es brutal Colega, es brutal Luego yo no mato una Yo, es que es verdad En serio, chavales Luego yo no mato una Puta mierda con la salga Pero la gente revienta Que da gusto, colega Uff, madre mía Vamos, vamos, vamos Vamos que se puede remontar, chavales Esto se puede remontar Con un poquito de suerte Hay uno ahí A ver si se asoma Bueno, por lo menos Me dan el avistamiento Para que el colega se lo lleve Hay que ser muy Bueno, bueno Que se lo lleven O se lo llevan al colega ¿Te quieres morir? Perfecto A ver, a ver Había uno por aquí Vamos, vamos Sí, señores Estaba tocadísimo Otro que olía muerto Abansamos un poquito más Vamos a ir un poquito más Vamos a arriesgar Sí, señores Vamos a arriesgar Hay gente ahí a la derecha Creo que no me han visto A ver, a ver, a ver Perfecto Uy, este de aquí Dios, 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 Dios A ver Bueno, bueno, bueno Vaya violación Que se ha llevado El pobre El pobre diablo Ha pillado por todos lados Vamos a abrir la puerta A ver ¿Qué vemos ahí? Vale Me parece Uy, uy, uy Qué hostilidad Macho ¿Dónde estás, colega? No te escondas Mira, estás aquí Estás aquí Dios, te me escapas, colega Vale Es que esas bajas Esas bajas No puedo fallarlas, coño Esas bajas Tienen que ser mías Y tú Madre mía Estoy manqueando un huevo, eh A ver tú Ven aquí Sí, señor Perfecto Recargamos Nos queda una baja más Con este rifle El M4 Hay uno aquí A ver Bueno, bueno, bueno Te quieres morir Que se van las vitaminas, coño Vale Ya vamos con el asbal Bueno, bueno Qué recorte Qué manera de recortar Estamos Estamos consiguiendo De verdad Vamos muy bien encaminados Para conseguir la victoria Vale, por aquí no viene nadie Vamos a adelantar Creo que están por esta zona De la derecha A ver, a ver, a ver Aquell uno Vale, perfecto Otro que estaba tocadísimo ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Por qué miras? Vale, vamos con el L115 Soy malísimo Con los rifles de cerrojo Bueno, esta arma O me la quito ya Me va a costar demasiado A ver tú Pero bueno ¿Esto qué es, tío? Si le acabo de apuntar en la cabeza La mala costumbre que tengo siempre De recargar Vamos a ver Vamos a ver Necesito arriesgar A ver, estoy aquí A ver, a ver, a ver ¡Uy! El Draskop se me ha ido al cielo Vale Creo que Creo que está muerto ¿O qué? Habrá saltado El puto Spiderman Vale Ahí hay uno Y ya Hostia Es que yo no sé cómo hacéis Los putos Draskops en consola Recargamos la mala costumbre Que tengo Como siempre Me lo tengo que tomar con calma A la vez Con mucha prisa A ver Bueno, está Había uno por aquí ¡Uy! El Noskop Yo creo que no me ha visto El Stevie Wonder Otro Noskop Saltamos Espera Un Noskop Ey, ey Que yo no tengo tus llaves Matariles Bueno, por lo menos Le hemos degradado Vaya un gilipollas Vaya manera de fallar Esa baja Necesito quitarme Este rifle Ya Pero ya mismo Cuanto antes Mejor Vamos a adelantar Un poco por el medio Vale Ahí hay uno A ver Es que va a ser imposible Va a ser muy difícil Quitarme este rifle La escopeta La 870 Está muy Muy complicado Me puede el ansia Tengo que recortar Las armas A los que van primero Pero a la vez A la vez Es que no quiero morir Joder, no quiero morir Vale, mira Estamos a tan solo un arma Yo creo que Llegados a este punto Voy a dejar de arriesgar A ver si de ahí Estate quieto Estate quieto Hombre Que no llevo autoenfoque Vale Hitmarker Lo he avistado A ver si con un poco de suerte Se lo cargan Perfecto De puta madre Nos queda una baja más Con este rifle El L115 A ver Vale Ya os he dicho Que en este momento Me lo tengo que tomar con calma Hemos recortado bastante No la vamos a cagar Perfecto No tienes un agujero Pues ahora si que lo tienes Colega A ver Creo que vamos con la única 6 Vamos a adelantar un poquito Por esta zona A ver Dios 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 Allá hay uno Allá hay uno Allá hay uno Allá hay uno que no se entera De nada Está el colega aquí Haciendo Haciendo más ruido Que Bueno Qué hostilidad A ver este de aquí Yo creo que no me has visto Te quieres morir Madre mía Madre mía Recargamos Estamos muy muy jodidos En cualquier momento Nos viene alguien Por cualquier lado Y nos mata Joder A ver ese de ahí No seas tímido Timorato Uy Y este de aquí ¿Qué? ¿Dónde estás tío? Es que lo he perdido de vista Vale Recargamos Ah vale Vale Estás ahí Qué pasa Que no coges por la puerta Gordo Con menos culo También se caga A ver A ver Vamos con la G18 Perfecto De puta madre Esto pinta muy bien Chavales Esto pinta muy bien Vamos con la G18 Esta pistola Que está hecha Va un pepino Vaya un pepino de pistola Vamos a buscar A un par de insensatos Vale Me parece que vienen Vale Este de aquí A ver A ver Saltarín Jodid Ah vale Vale Me ha matado el otro Con la P226 Bueno 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 De puta madre El tío ya va con un cuchillo Hostia El puto WhatsApp Otra vez Bueno Por lo menos lo han matado Vamos a intentar Darnos un poquito de prisa Vamos a intentar matar a uno Y a ver Este por ejemplo No Este por ejemplo No Recargamos Vale Este es más muerto Que su puta madre Este es un momento tenso Chavales Este es un momento delicado Vamos a ver Si podemos Matar a uno más Solo uno más Por favor Solo quiero matar a uno más Y ya luego pues A ver este de aquí Uh Bueno 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 Las cosas gratis Molan Vale Este también ha caído Ayuda igual a la eliminación Perfecto Perfecto Nos queda una baja más Con la P226 Esto está Esto está muy interesante Venga Coño Esos respawns más rápidos Battlefield 4 Bueno Bueno Nos queda una baja con la P226 Hay dos tíos que ya van a cuchillo A ver si tenemos suerte Joder Es que cuando tienes ansias Que lento va tu soldado Joder Hay uno por aquí A ver Me ha visto Vale Perfecto Uh Vamos al cuchillo A ver le hago la envolvente a este ¿Dónde vas? Señor ingeniero ¿Dónde vas? Señor ingeniero No tendrá usted mis llaves Matariles De puta madre Vaya remontada Chavales Vaya partida Vaya remontada Con 7 armas de ventaja Hemos remontado Hemos ganado ¿Qué más se puede pedir? Bueno chavales Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Por mi parte Nada más que deciros Bueno si Dejad vuestros comentarios Dadle al like si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Gandules